Dios bendiga, Dios bendiga Muchas bendiciones a toda aquella persona que ahora se están conectando Clavado sea el nombre de Jesús Dios bendiga, Dios bendiga Ahora queremos Queremos traer una enseñanza Que creemos que va a ser de bendición para muchas personas Queremos hablar hoy sobre el testimonio Sobre el testimonio Hay un pasaje que está en el libro De San Mateo Capítulo 24 Capítulo 24 Del libro de San Mateo En su verso 14 Que dice de la siguiente manera Será Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin Será predicado Este evangelio En todas las naciones Y entonces vendrá el fin Pero Si usted observa Hay una parte que yo vi Y se la voy a traer de nuevo Para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin Creo que los testimonios De las cosas grandes Y portentosas Que Que el Señor ha hecho En nuestra vida Sirven como un aliciente Y son también Algo que Aumenta la fe De quien no escucha Aumenta la fe De quien no escucha Y por nuestro testimonio Han llegado Al evangelio Muchas personas Innumerables de personas Han escuchado Los poderosos Y portentosos Testimonios De muchos Grandes predicadores De muchos Grandes hombres De Dios Y por el testimonio Que estos hombres Han exteriorizado De la cosa Que Dios Ha hecho En su vida Hay muchas personas Que se han conmovido Y han llegado A los pies de Cristo Y se han convertido Y muchos de ellos Hoy son ministros Son pastores Evangelistas Maestros Y están Dando frutos ¿Por qué? Porque el testimonio Es una herramienta Que aumenta La fe Del receptor Si El testimonio Es algo muy poderoso Ahora La historia La historia Es la herramienta Que cada hombre De Dios Debe de tomar En cuenta Para evitar Repetir La parte negativa De esta historia La historia Escrita La historia En video Televisada Cuando tú la lees Te sirve a ti Como Un parámetro Para tú No cometer El mismo error Que cometió Tal persona Alabado sea El nombre de Jesús Bendecimos De una manera especial A cada persona Que se Que se Que se ha conectado Hace alrededor De uno Ocho Años Se levantó En Centroamérica Un hombre De Dios Con un poder En la palabra Extremadamente Extraordinario Este hombre Arrasó Centro Suramérica Llegó A Latinoamérica Predicó También En los Estados Unidos De Norteamérica Este hombre Un hombre Con un manejo De la palabra Poderosa Pero este Señor Cometió Algunos errores Que hoy Lo tiene Fuera De los Púlpitos Y fuera De las Iglesias Lo tiene Fuera Totalmente Fuera ¿Por qué? Porque Mezcló Dentro De su Mensaje Farsos Testimonios Testimonios Que nunca Sucedieron Testimonios Adulterados Testimonios Que nada Tiene que ver Y este Hombre Con un Mensaje Poderoso Este Hombre Este Hombre Que manejaba Una Esegesis Poderosa En su Mensaje Perdió El Sistial Que tenía Porque Con el Tiempo Sus Seguidores Se dieron Cuenta De toda La mentira Que hablaba Y que los Testimonios Eran Falso Ese Testimonio Que yo Te estoy Dando Ahora Ese es un Ejemplo Que me Sirve A mí Para yo No caer En ese Lazo Del mismo Infierno Pero me Sorprende A mí Que muchos Seguidores De este Hombre Que por Ética Nos Reservamos El nombre Aunque Mayoría De mis Seguidores Saben De quién Estoy Hablando Me Sorprende A mí Que seguidores De él Predicadores Estén Viviendo La misma Vida De ese Señor Dando Falso Testimonio Cosa que Nunca Sucedieron Nunca Sucedieron Pero esa Era la Fuerza De su Mensaje Cambió La Biblia Una Biblia Poderosa Que tenía Un Rema Y Una Unción Dura Que Tenía Este Hombre La Cambió Por Hablar Mentira Y Perdió Su Posición Dentro De lo Que es El Algor Evangélico De Estas Generaciones Nadie Lo Invita Nadie Quiere Escucharlo Los Videos Están Ahí En Youtube Pero Cuando Usted Ve Los Comentarios Una Cosa Terrible Pero Tiene Seguidores Que Hasta Lo Imitan Lo Imitan Hablando A Él Y Son Tan Bárbaros Que Dan Los Mismos Testimonios Que Ese Que Perdió El Puesto Que Perdió La Posición Daba Los Mismos Testimonios Lo Dan La República Dominicana En La Década Del 80 En La Década Del 90 Produjo Un Predicador Que Barrió Todo Sur Centro América Y Estados Unidos La Fuerza De Este Caballero Que Es Otro De La República Dominicana La Fuerza De El Cohabitaba En Los Poderosos Y Portentosos Testimonios De Las Cosas Grandes Que Dios Estaba Haciendo En Otros Países Y La Gente Pasaban Y Se Convertían Cientos De Personas Se Convertían Por Estos Testimonios Cuando Llega La Tecnología Que Entra La Tecnología A Finales De Los 90 Este Hombre Se Quedó Atrapado En Entre El Tiempo Y No Cruzó No Cruzó Al No Cruzar Hoy Hoy Está Sin Ninguna Posición Porque Su Testimonio Solamente Lo Conocía Él Pero A partir Del 2000 A cualquier Iglesia Que usted Va a Predicar Mínimo Mínimo Hay siete Personas Con un Celular Grabándolo A usted Mínimo Siete Personas Con un Celular Grabándolo A usted Así Que El Problema Del Testimonio Que Quiero Decirle Que El Texto Que Usan Para Hacer Servicio Para Coger Una Noche De Testimonio El Texto Lo Que Dice Y Será Predicado Este Evangelio Del Reino A Todas Las Naciones Y Entonces Vende El Fin Pero Se Está Refiriendo Para Testimonio O sea Que Será Predicado El Evangelio Para Testimonio No Que Yo Te Dando Mi Testimonio Eso Es lo Que Dice El Texto Pero Este Grupo De Personas Agarraron Ese Texto Mal Aplicado Mal Leído Y Llenaron Su Agenda De Testimonio Testimonio Terrible Hay un Señor Mexicano Mexicano Su Nombre Abraham Pérez Que Tiene Un Testimonio Extremadamente Poderoso Donde Este Hombre Recibe Un Anillo Y Ese Anillo Era De Gran Valor Y Trataron De Que Él No Se Pusiera Anillo Pero Un Día Él Estaba En Una Campaña Y Dice Que A Lo Lejos Él Vio A Una Persona Toda La Pozo Sucio Drogado Y Dios Le Dijo Dale El Anillo A Él Y Él Luchó Con Dios Pero Llamó Al Hombre Y Le Dio El Anillo Al Hombre El Hombre Cae De Rodillas Los Pastores Que Están En La Tarima Salen Corriendo Y El Hombre Que Cae En La Tarima Comienza A Hablar En Lengua Y Una Cosa Terrible Testimonio Importante Usted Lo Puede Buscar Se Llama Abraham Pérez Mexicano Testimonio Poderoso Señores Ese Bendito Bendito Testimonio Del Señor Abraham Pérez Yo Personalmente Lo He Escuchado En Boca De Tres Habladores De Tres Ministros Repitiendo El Testimonio Como Que De Ellos Que Le Sucedió A Ellos Eso Cuando A Quien Le Sucedió Cual Señor Abraham Pérez Se Ha Perdido El Temor A Dios La Gente Habla Mentira Sin Misericordia Pero Cómo Es Posible Un Testimonio Que Está En Las Redes Sociales Tu Viene Y Lo Agarra Y Lo Dice Como Que Fui Te Que Lo Dijiste No Pero Esto Es Terrible Tres Predicadores Tres Predicadores Muy Bueno Predicadores Que No Necesitan Nada Predicadores Que No Necesitan Nada De Alterar Ningún Testimonio Para Nada Pero Están Agarrando El Testimonio De Abraham Pérez Para Buscar Rating Y Hacerle Creer A la Gente Que Eso Pasó Con Ellos No Señores La Historia Te Dice A Ti Que Te Cuide Ya Te Hablé De Dos Predicadores Uno De Centro América Y Uno De Sur América Que Nadie Y Uno De Latino América Que Nadie Lo Invita Uno De La República Dominicana No Vale Dos Centavos Ya Nadie Los Quiere Porque Todo el Mundo Se Dio Cuenta Que Él Decía Testimonio De Cosas Que Pasó En Otros Lugares Que Nunca Pasaron Cuando Llega La La Tecnología Él No Puede Seguir ¿Por qué? Porque Todos Los Testimonios Están Siendo Grabados Todo Lo Que Sucede En Los Servicios Están Siendo Grabados Y Si Sucede Algo Extraordinario Va a Salir En Las Redes Sociales Va a Salir En Las Redes Sociales En El 2006 Fui Al Estado De New Jersey A Un Servicio Que Me Llamó Poderosamente La Atención El Predicador Que Era El Pastor De La Iglesia Decía Que La Semana Pasada Hubo Tanta Unción En Ese Servicio Que Llovía Escacha De Oro Del Ciling Del Techo De La Iglesia Mucho Oro Mucho Oro Y Después De Él Dar Este Testimonio De Lo Que Pasó La Semana Pasada De Todo Ese Oro Que Cayó Entonces Él Colectó Esa Noche Dos Ofrendas Dos Ofrendas Barbarazos Que Hicieron Con El Oro Colectó Una Ofrenda Normal Y Colectó Otra Ofrenda Pro Templo Para Qué Fue Que Dios Envió El Oro Para Qué Si Eso Pasó La Semana Pasada Hoy Tú Vienes A Dar El Testimonio Que La Iglesia Se Llenó De Oro Qué Hicieron Con El Oro Qué Hicieron Con El Oro Esto Es Terrible Hay Otro Hay Otro Aquí Que Yo Tengo Hay Otro Aquí Que Yo Tengo Que Según Él En Una Iglesia En Sur América Él Tenía Tanta Unción Ese Día Que Las Paredes De La Iglesia Las Paredes Y Voy A Tomar Las Paredes De La Iglesia Chorriaba Aceite Y La Gente Llenaban Lata Y Litro De Aceite El Problema Fue Que Ese Testimonio Fue Después Del 2000 O Sea Que No Había Nadie Para Grabar Ni Nadie Lo Grabó Nadie Nadie Lo Grabó Pero ¿Será Posible Que La Gente No Le El Libro De Éxodo Capítulo 20 Donde Hay Un Pasaje Hay Un Texto Ahí Que Habla En Contra De Lo Mentiroso Esto Es Fuerza Esto Es Fuerza El Cacha De Oro Aceite Por Litro Hay Otro Que Fue Más Lejos Este Dice Que Una Iglesia En África Dios Le Dijo A Él Que Le Dijera A La Persona Que Miraran Debajo De Su Asiento Y Encontrar Un Lingote De Oro Lingote De Oro Lingote De Oro Que Uno Puede Hacer Con Esta Persona Que Uno Puede Hacer Hay Un Predicador Muy Querido Muy Amado Muy Amado Muy Amado Yo Sé Que Él Va A Ver Este Video Y Este Video Lo Va A Ayudar A Él Lo Va A Ayudar Porque Ya Muchas Personas Han Hablado Con Él Pero Él Continúa En Lo Mismo Este Señor Tuvo 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 Experiencia Extremadamente Poderosa Muy Poderosa Este Señor Este Señor Estuvo En África Y en África Personas Que no Tenían Brazos El Brazo Le Aparecía El Brazo Personas Que no Tenían Pierna La Pierna Le Aparecía Personas Con Tumores Con Cáncer Salían Las Enfermedades Corriendo Una Persona Que tenía Cuatro Días De Muertos Él Lo Resucitó Él Lo Resucitó Lo Último Que dijo Ese Balbarazo Lo Último Que Yo Estaba Presente Esto Sucedió En El 2007 En La 125 Y Lessington En Una Iglesia Que se Lama La Sinagoga Este Balbarazo Dijo Que En África El 80% De Los Pastores Tienen Su Jet Privado Antes De Él Pedir Coletar Unas Pendas Explíqueme Eso Luego Me Entero Que El Pasaporte De Él No Tiene Un Sello De Ningún País Africano Que Nunca Iba África Balbarazo Nunca Ha Ido África Y Nos Llenó De Testimonio Ese Día De La Cosa Grande Que Dios Hizo En África Cáncer Platificación De Muela Tumores Gente Ciego Sin Ojo Miraban Eso En África No hay Nada No hay Nada Pero El Palo Lo Dio Cuando Dice Que El 80% De Los Pastores En África Tienen Sus jets Privados Al Parecer Él Quería Un Jet O Quiere Un Jet Quería Que Los Que Estábamos Ahí Presente Una Iglesia Así Llena Casi 600 Personas O sea Hay Gente Que Se Coge Chance Fuerte Porque Tú Ven Y Montar Una Mentira Como Esa Delante De 600 Personas El Diablo Te Tiene Que Tener Muy Agarrado A Ti El Diablo Tiene Que Haber Tomado Control Total De Tu Vida Para Tú Cogerte Un Chance Como Ese Pero Des Por Dios Hay Otro Testimonio Este Es Peligroso Este Testimonio Muy Peligroso Porque Este Testimonio Es Que Un Joven Que Vivía Un Joven Que Vivía En Europa Alemania Su Mamá En Centro América La Mamá Tenía Una Palabra De Dios Que Ella No Iba A Morir Hasta Que Ese Joven No Fuera Un Ministro Murió En Alemania Murió En Alemania El Predicador Está En Centro En Centro América Siete Días Después De Muerto Siete Días Del Hijo De La Señora Ya Morido Morido Siete Días Siete Esa La Verdad Del Predicador Por Favor Esa La Verdad De Traen El Joven De Alemania Y Lo Llevan A Sur América Centro América Perdón Centro América Y Allá Mandan A Buscar Predicador Que Estaba En Una Campaña Y Él Va Y Después De Siete Días Que El Morido El Muerto Vino Un Avión Y Lo Tienen Allá Velando El Hombre Fue Y Lloró Y El Muerto Se Levantó El Muerto Que No Tenía Nada Adentro Ya Que Lo Prepararon Los Europeos Para Traerlo Para Acá Que Por Lo Regular En Siete Días Eso No Se Da Pero Es El Testimonio De Y Oiga Donde Se Pone Peligrosa La Cosa Que El Mimo Testimonio Lo Da En La Mayor De Su Mensaje Pero El Bendito Hombre No Se Da Cuenta Que Va Cambiando De Ciudad Hoy Dice Que Fue En Colombia Mañana En Ecuador Y Después Dice Que Fue En Perú Por Dios El Mimo Testimonio El Mimo Testimonio Que Levantó Un Muerto Después De Siete Días De Muerto Pero No Hay Un Periódico No Hay Una Foto No Hay Un Video No Aparece La Mamá No Aparece El Tío No Aparece El Hermano Nadie Aparece No Será Que Tú No Le Tienes Miedo A Dios Como Es Posible Como Es Posible Como Es Posible Y Machaca Con El Mimo Testimonio Todo el Tiempo El Mimo Testimonio El Mimo Testimonio El Problema Que Yo Veo Es Que Esta Persona Esta Persona No Necesita Testimonio ¿Sabe Por qué No Dice Testimonio Porque El Hombre Es Bueno Tiene Un Tímpano De Voz Poderoso Sabe Manejar El Escenario De Hecho Conoce Un Poco La Biblia Conoce Un Poco La Biblia O sea Que Si Él Cambia Esos Benditos Testimonios El Hombre Tiene Material Para Predicar De Jesucristo Lo Que Tiene Que Metese En La Palabra De Dios Porque Estar Hablando Mentira ¿Por qué Tener Que Estar Hablando Mentira Cuando No Lo Necesita No Necesita Hablar Mentira No Necesita Eres Buen Predicador Eres De Los Buenos Predicando No Pero No Quieren Estudiar No Quieren Leer Entonces Tienen Que Estar Inventando Te Tengo Noticia Con Tu Testimonio Se Están Salvando La Gente Si Señor Se Están Salvando La Gente La Gente Pasan Cuando Escuchan Estos Testimonios Levantan La Mano Y Aceptan A Cristo Y Es Posible Que Esa Gente Se Vayan Para El Cielo Es Posible Que Se Vayan Para El Cielo Pero Te Quiero Decir Que No Hay Pecado Que Se Quede Sin Con Con Secuencia No Hay Pecado Que Se Quede Sin Con Con La Mentira Es Un Pecado No Porque Lo Dice Rafael Polanco Porque Lo Dice La Biblia La Mentira Es Un Pecado Es Un Pecado Ya No Vale Eso Eso Testimonio Hermano Porque Porque De Una Otra Forma Lo Vamos A Ver No Hay Un Lugar De La Tierra Que Tú Vaya Predicar Y Tiene Que Ser Muy Remoto Que Tú Vaya Predicar Y Que Alguien No Te Esté Grabando Alguien Lo Va A Subir A Las Redes ¿Cómo Es Posible Que Tú Resucites Un Bendito Muchacho En El Pleno En Esta Último Veinte Años Y Que No Aparezca Ni Un Periódico Ni En Ningún Lugar Pero Después dió ¿Cómo Es Posible Nadie Certificó Eso Nadie El Único El Único El Único Que Lo Sabe Tú Entonces El Bendito Testimonio Sucedió En Tres Ciudades Diferentes Tres Ciudades Diferentes Mira La Biblia La Biblia La Biblia Hermano La Biblia Ayúdate Con Ella No Tiene Oye No Tiene Que Estar Hablando Mentira Porque Estás Salvando A Otros Y Te Va a Perder Tú Alabado Ser Nombre De Jesús Va a Mandar La Gente Para El Cielo Y Te Va A Quedar Por Mentirosos Hablador No Es Necesario Hablar Mentira Métete A Leer Este Rollo Métete A Leer La Biblia Aquí Hay Para Todo Aquí Hay Material Para Todo Tú Tienes Siete Vidas Y En Las Siete Vidas No Termina De Leer Y Sacar Los Materiales Que Hay Aquí Dan Su Testimonio Y Hacen Que Otro Hable Mentira Diga Aquí Está Fulano Señores Todo Está Grabado Todo Está En Las Redes La Gente Lo Ve Todo Todo Se Ve Ya Esos Testimonios No valen Nada Hermano No valen Nada Está Perdiendo El Tiempo Está Perdiendo El Tiempo Y En Esa Pérdida De Tiempo Está Salvando Otro Y Puedes Quedar Descalificado Te Hablé De Dos Predicadores Que Por Estar Hablando Mentira Y Alterando Testimonio Hoy Nadie Lo Invita Están Fuera Del Evangelio Nadie Lo Invita Por Mentiroso Oye No es Suficiente Eso No es Suficiente Y tú Conoces La Historia De Hecho Tú Da Testimonio De El Mismo La Mentira Es Un Pecado Pecado Mortal Dios Le Bendigo La Mentira Es Pecado La Mentira Es Pecado La Mentira Es Pecado